Una comisión técnica, una comisión de prensa y una comisión de infraestructura. Porque si no participamos todos, los que estén aquí a la cabeza, cualquiera que venga, no va a ser suficiente. ¿Dónde está la participación del socio? El socio tiene que participar acá. Y no solo tiene que opinar, tiene que decidir. La comisión administrativa tiene que decidir junto con lo que va a estar organizando. Y si tenemos que tener un gerente técnico, lo nombraremos, o un director ejecutivo si es necesario, para que manejemos el club como debe ser, ya no como un club de amiguitos que se ha venido manejando como siempre. Tenemos que ser todos partícipes de este proyecto. Seis mil abonos, cinco millones de bolivianos. Bajo el tema de San José vive, ustedes dirán, pero eso es que va a ser imposible. ¿Por qué va a ser imposible? Nada es imposible cuando tenemos las ganas de trabajar, y no creo que ustedes no vayan a trabajar. Afuera, que no me diga el gobernador, bueno, gracias, voy a hablar después. No, no, señor gobernador, usted me compra y me ayuda. Tiene que partir desde el gobernador. Yo no le estoy yendo a pedir el favor al gobernador, le estoy yendo a imponer por este club que cumpla su función. Él tiene que empezar a dar el ejemplo. El alcalde. Que no nos digan los concejales municipales, los asambleístas departamentales, los asambleístas nacionales, que no nos digan que no pueden comprar una bomba. Que no nos digan. Es ahora o no es nunca. Y si nosotros nos ponemos, o sea, bien puestas, nadie nos va a parar. Es que no podemos seguir esperando que venga el calcito, que venga el cuarcito, apoyarlos. Eso ya son cuentos. E incluso, si vamos a determinar algunos aspectos ahora, y hablamos de una convocatoria de elecciones, después, y les decía la semana, la asamblea tiene que decir que una característica del presidente, tiene que ser un odureño el presidente de San José. No necesitamos un multimillonario. Necesitamos una persona con honestidad y con capacidad que venga a trabajar por el pueblo. Y para eso, y con su proyecto, con su plan de trabajo. Ya no nos van a venir con mentiritas aquí. Sabemos que no tienen capital, pero que sepan que aquí tienen socios que, carajo, saben trabajar. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros mendigando, levantando la mano? Toda la vida nos hemos acostumbrado. Que nos traigan, que vengan acá, que vayan a un paseño, que nos van a cerrar dos mil, cien mil. No, no, señores. La gente de sponsors, que dentro de esto, y en este equipo se está buscando y se está llegando a completar con algunas empresas, las estamos manejando bajo el argumento de que el sponsor, ¿verdad?, que van a ser parte de los algunos. Es decir, por ejemplo, suponga, yo vendo un abono, y con este abono tú vas a, por decir, tener la alternativa de beneficiarte con entrada a un cine. Vas a tener el beneficio de que te trabajen en cierta empresa por los pasajes. Estamos hablando con empresas que van a ser coadyuvantes de este abono, ¿verdad?, que van a permitir ir al club, ir al estadio, ver el partido, y beneficiarte también de lo que las empresas te van a dar. Es decir, todo esto tiene que entrar enlazado a lo que nosotros tenemos que trabajar. Son cinco millones de bolivianos, o sea, necesitamos seis mil personas. ¿Cuántas estamos aquí? Debemos estar unas cincuenta, sesenta personas. Y de lo que nosotros hemos ido moviendo y hablando con gente, esa gente, y eso te preocupes que estaba lo del señor Juan Quina y de su gente, me ha empezado a promover algunos aspectos para que sean utilizadas y vendidas ya esos abonos. Miren, aquí no puede haber margen de error. Es por eso que mínimamente hoy tiene que elegirse una comisión económica y administrativa. Tiene que elegirse. Porque esa comisión, como el club tiene su cuenta congelada, se tendría que abrir una cuenta bancaria a nombre de esa comisión. Porque tienen que ser tres personas que manejen la cuenta para que no exista cualquier susceptibilidad bajo control, lógicamente, y perdón, de mi persona y de ese tribunal de quien se está coadyuando. No podemos seguir más, ¿qué les digo? Haciendo teletones o esas cositas acá, porque ya basta de las patitas. Tenemos que hacer objetivos. El objetivo es cinco millones, sí o sí. Y este año podemos lograr ese objetivo. En tres semanas, los jugadores, y hemos hablado con ellos también esta tarde, pues van a tener que salir con nosotros con sus uniformes a las calles, etcétera, porque hay que dar imagen. Hay que dar credibilidad. La gente, cuando nos vea trabajar a nosotros, van a saber que San José no se muere. San José vive. Y que no sueñen con que San José vaya a descender. No, señores, van a ver. Todos vamos a trabajar y San José no va a descender. Así que sigan soñando los que quieren. ¿Van a dejar que San José no se descenda? No. No lo vamos a dejar. ¿Que hay un plan de manera técnica que se pueda aplicar? Sí. Que realmente, perdónenme, echa la ley, echa la trama. Y solamente, leer la normativa de la federación y de las asociaciones ha sido muy bonito y gratificante para su escrito abogado. Soluciones jurídicas para muchas cosas. Deportivamente, la salida. Pero miren, creo que es el momento de que nosotros decidamos. Nosotros. Y con el respeto, Cesarito, que te quiero mucho. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No la ciudad. A la ciudad tenemos que hacerla trabajar con nosotros. Nosotros tenemos que llevar este plan adelante. Hacer imprimir los 6.000 abonos para el día miércoles. Lanzar el proyecto y empezar a vender. Y cada fin de semana, pues, regresar el informe. Y cada 15 días vamos a tener que, no sacrificarnos, venir con gusto a esta salida y decir, ¿qué hemos avanzado, cómo estamos y cómo estamos económicamente? De eso se trata, de participación. Se trata de pisar tierra y de allá no están mendigando más a nadie. ¿Acaso no tienen la capacidad? Es que nunca hemos puesto un plan real, ¿verdad? Carajo, aquí nadie más va a meter mano a nada. Aquí nadie más puede robar, nadie. Y el control va a ser muy simple, porque por la venta de tu abono, ¿cuántos abonos han vendido? Mil abonos, mil abonos. Por mil bolivianos, coinciden. Esta comisión administrativa, sí o sí tiene que elegirse ahora. Si están de acuerdo ustedes con trabajar, si están de acuerdo ustedes con poner en acción este plan, hagámoslo con fe y hagámoslo con decisión. Ya no pensemos más en dar vueltas, ya no pensemos más en estar viendo que hay mil asalbados. Si viene alguien a invertir, bienvenido. Pero que vea que aquí el Club San José sí tiene socios. No somos un club de amiguitos. Tenemos economistas, tenemos auditores, tenemos arquitectos, tenemos abogados. No nos falta nada. ¿Saben qué nos falta? Nos falta voluntad y ganas. Uno está donde quiera porque le da la gana. Y San José está aquí porque sus mismos socios y nosotros hemos sido cómplices de donde están. Es hora de empezar. Si tenemos que pisar tierra con espinas, nos va a doler. Que nos duele. Pero vamos a juntar esos cinco millones. Yo propongo a la Asamblea que tomen en cuenta este proyecto. Puede parecer una fantasía, pero cualquier locura empieza de esta forma. Seamos nosotros quienes vayamos cambiando la historia de San José, fortificándonos económicamente y que esta sabiduría sea funcional a las necesidades que tenemos. Ya no de intereses personales, sino de todos nosotros. Ustedes saben que la sede que tenemos abajo necesita crecer en infraestructura. Acá yo sé que hay arquitectos, sé que hay ingenieros y sé que podemos mejorar y diseñar ese complejo para que tenga autosustento, tenga réditos. Donde debemos la razón al socio. Es decir, si yo tengo mi credencial de socio y me estoy beneficiando con los partidos, que lo mismo tenemos que hacer el próximo año, yo voy a poder entrar al complejo. ¿Qué les digo? Si armamos bien la estructura y logramos crecer con la ayuda de ustedes, de los ingenieros, de los arquitectos que tenemos acá, lograr que esto se autosustente. Yo como socio voy a poder entrar gratis porque tengo mi credencial. A mis pasilleros, a hablar del frontón, no sé, lo que nosotros tendríamos que hacer que hasta el último centímetro de este complejo tiene que dar dinero. Y los que no son socios van a tener que pagar su ingreso de 50 o 100 bolivianos para echar a divertirse, o a ir a restaurante, o a los pasillos, o a los pasillos, o a los que pongamos ahí, o a los pasillos, o a los que hagamos. Es que sí. Ahorita todos se preguntan ¿de qué me sirve dar mi 50 bolivianos si no me beneficio de nada? Pero le vamos a dar la razón si empezamos ahora con este primer objetivo y luego vamos a saltar al segundo que se va a decir las preguntas, pero empecemos por el uno. Empecemos por los 5 millones de bolivianos. Miren, puede parecer una locura y una absurdez, pero ¿por qué no vamos a poder? ¿Por qué no vamos a poder? Solo 6 mil personas necesitamos para esto y en todo Bolivia. Ya hay gente de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz que nos han pedido que les mandemos los abonos. Pero primero tienen que aprobarlo ustedes. Pero no solo aprobarlo. También tienen que trabajarlo y tienen que comprarlo. Porque si nosotros no vamos a poner nuestro peso, ¿verdad? No vamos a dar el ejemplo a los demás. Que se preparen las autoridades que nos ha... Eso sí, vamos a ir a hablar a las empresas mineras, a las cooperativas. No creo que no podamos vender 6 mil. Si en las redes sociales creo que 10 mil nos hacen daño y nos dicen lo que les da la gana, que ahora se pongan la camisola y compren el abono. Mil bolivianos general, mil bolivianos preferencias, 500 bolivianos cuba, subcuba, pero eres socio. Miren, yo les pido señores socios que hagamos viable esto. La construcción de nuestra sede o de nuestro club lo haremos de a poco gradualmente. Les digo, si aparece alguien para invertir, tiene que venir aquí. No podemos agrandizar nada, pero sí vamos a ejecutar un trabajo si viene algo. Pero ese trabajo hagámoslo todos nosotros. Pongo a consideración de ustedes, si están de acuerdo, lo hacemos. hermanos rodureños y luchadas, su proyecto, su primer plan del doctor Araníbal es a mediano plazo y a largo plazo. Lo que necesitamos nosotros es de inmediato. Ya nos han quitado nueve puntos. Después viene la desafiliación de San José. Necesitamos inmediatamente recursos económicos para salvar y poder habilitar a los jugadores. Si no habilitamos a los jugadores, vamos a seguir con este equipo, no vamos a ganar ni un partido más. Entonces necesitamos una inversión de inmediato, no a mediano plazo ni a largo plazo, lo que indica el doctor. Hasta mientras San José se va a morir, lo que necesitamos es augurar. Hasta el 28 tenemos la habilitación de los jugadores. Si no habilitamos hasta el 28 con este equipo, ya tienen que imaginar si quiere pagar. Entonces, su planteamiento, su primer plan es a mediano y a largo plazo. Nosotros estamos de acuerdo, pero queremos ahora, de inmediato, una inversión de inmediato. Este es una transmisión en vivo del director de Andi Noruro. A las personas que nos van escuchando, nos van viendo, les invitamos a que puedan compartir la transmisión para que más personas puedan ver lo que está sucediendo ahora. Buenas noches, señor presidente. Lo que usted ha propuesto es partir. Es un sueño, como usted dice, que se haga realidad. Pero nosotros, como un comité de hinchas, de hace un año y más, hemos preparado un proyecto de salvatalla a su conocer. Y lo tienen. ¿No? Entonces, este proyecto no lo hemos soñado y lo hemos traído a quien sigue. Lo hemos trabajado casi durante un año. Y nos cuesta dinero. Y hemos socializado con la prensa, con el pueblo, con las empresas, con todo. Entonces, lo que nosotros queremos, como usted ya es autoridad, queremos la veña de usted para que nuestro proyecto, nosotros lo hagamos como comité. Y va a ver qué resultados va a dar. Entonces, yo creo que todo proyecto que venga y que sea factible, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, yo creo que, señor presidente, si usted da la autorización, podemos visitar mañana, resquitarle con detalle, aún ya no sé el domingo, le dije que tenemos ya listo el proyecto de ley de patrimonio de San José Oduro, la alcaldía y la población. Entonces, yo quiero proponerle eso, también un plan de salvatario para el equipo de San José. Entonces, yo quiero la venia el directorio y usted como tribunal de honor para que lo hagamos efectivo es nuestro proyecto. Nada más, señor presidente. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ya está el señor Orlando, que quiere reconocer nuestro proyecto, ¿no? Pero yo creo que ahora, como usted dio un plan, nos agiremos en eso. Es verdad, con ustedes se necesitamos ahora. Pero, ¿qué va a poner? ¿Usted va a poner? ¿No va a poner? Pero entonces pondremos un granito de arena que es difícil de la cara de cada uno. Y se tiremos a la gente. Gracias. Gracias. Todos, todos, como dijo, tenemos que salir a las calles. Incluso, que hemos dicho en el anterior y con el doctor hemos hablado, vamos a la placa como han hecho el cochamo, han ido a bloquear y han pedido cinco pesitos. Y no podemos armar como un grupo y poder hacer eso. Si queremos a San José lo haremos. Nos uniremos y no estamos para dirigir a nadie. Eso nada más, por favor, y siga con su proyecto que creo que estamos todos de acuerdo. Esto es una transmisión. Estamos escuchando lo que es la asamblea de San José. de esta situación es necesario de que nosotros ya vayamos dando sugerencias y soluciones. Yo estoy personalmente estoy de acuerdo con ese plan que usted lo ha dado. y si en este momento hubiese usted traído y puesto en este momento decir aquí tenemos el primer abono en este momento yo sería el primero en aportar en comprar a que están molestando a medio mundo. Yo quiero aportar. por lo tanto señor presidente usted diga para qué día van a salir los abonos y va a poner quiero ser yo primero en comprar ese abono. Gracias señor presidente. La palabra señor socios es cierto que necesitamos inmediatamente del dinero. Por eso es que inmediatamente tenemos que asumir responsabilidades todos. Así que quiero proponer que el lanzamiento de esto si se aprueban ahora que vamos a poner en consideración enseguida si aprueban esta sanidad que el día viernes se haga el lanzamiento y la presentación del abono con todos los esposos que van a ir en el abono que esos esposos van a estar también en nuestra polera para que dejen de estar triste empecemos ya a trabajar si esta asamblea aprueba este plan voy a pedir que se pronuncien ahora y que levanten la mano los que están de acuerdo con este plan yo creo que ya debemos ser socios de mil pesos señores aprueban se aprueban desde lo que es este proyecto de tribunal del abono para que el trupe se pueda organizar con 5 millones y lo que necesitamos en este momento es que se diga una comisión administrativa don javier un chavillo como presidente con cárcel pero bien queremos aclarar no vamos a dar por el tiempo lectura al proyecto que se ha elaborado porque hay categorización también lo que se quiere es hemos dicho 6 mil socios de mil bolivianos pero también estamos dando cobertura a gente que tal vez quiera aportar al club pero no puede aportar a los mil bolivianos el proyecto contempla aquello entonces no vamos a dar lectura en su detalle pero de todas maneras también quiero decirles que hay otros co-proyectos que están también justamente dentro de este proyecto macro está por ejemplo lo que ya en algún momento se había hablado justamente que el transporte urbano también aporte está aquí está también de los vendidores de luz está el aporte a la matrícula universitaria está el aporte también de empresas amigas y ciudadanos ha habido una conversación que hemos tenido como tribunal de honor de que hay empresas que quieren inclusive pagar un sueldo a un jugador eso también se va a ir a negociar que eso va a ser un gran aporte para que justamente podamos también tomarlo como como recaude hay los esposos que ya se ha dicho que están ya tratativas se han hecho pre-acuerdos que nos han mandado y con el directorio justamente se ha estado trabajando en eso y hay lo que se llama la polega inédita que se ha dicho que es justamente hacer una polega única inédita para San José 10 mil polegas que van a ser justamente también registradas en el SINAPI para que nadie pueda duplicar estas polegas y estas polegas inéditas van a tener un costo justamente pero esta polega inédita también va a estar subvencionado por empresas a nivel nacional que con algunas un grupo de socios ya han tenido contacto si lo van a presentar más adelante no porque esta polega inédita y única que se va a construir va a tener sponsors que van a poner dinero porque va a ser por única vez que se va a hacer esta polega de tal manera que el socio que tenga va a ser una polega de colección porque va a ser única inédita pero va a estar patrocinada por empresas que quieran ser parte de esta edición especial entonces son otros proyectos también que están acá que no nos vamos a dar lectura en detalle pero que se van trabajando paralelamente a lo que ya se ha manifestado y expresado ahora para terminar por favor señor que tiene un momentito dentro de las comisiones también nosotros como tribunal hemos hablado algo muy importante y eso los socios tenemos que aprobar antes de que se haga la elección consideramos que cinco personas para trabajar en una comisión está bien pero dentro de estas comisiones quisiéramos que nosotros como sugerimos como tribunal y honor hemos hablado un poquito de esto también de que también la universidad se inmiscuye de tal manera que la universidad tenga un cupo en cada comisión para que nos dé un profesional competente que va a entrar como asesor técnico justamente a cada una de estas comisiones queremos por ejemplo que la facultad de derecho entregarles todas las demandas y los expedientes para que ellos como universidad y facultad nos ayuden justamente en estos procesos involucrar para algo está la universidad también en Oruro y también es de San José ¿por qué? porque también es de Oruro y eso queremos que también esta asamblea lo analice y vea si es pertinente hoy día bueno hoy día ha llegado una persona a la ciudad de Oruro ha venido a observar lo que de Oruro he pedido permiso he pedido la solicitud para que yo pueda vertir esta situación porque está muy interesado en San José es un orureño de corazón ha venido a la ciudad de Oruro y él ha venido a enterarse de todo lo que significa San José todas sus dengas yo les voy a les digo nuevamente que he pedido autorización para poder difundir también yo ya conocí a conocer a la mesa directiva ha anunciado que él está dispuesto a apoyar al Club San José él está viendo esta transmisión y bueno queremos él quiere interiorizarse de lo que significa la deuda total del Club San José él está dispuesto a aportar a sacar al flote al Club de sus amores entonces yo quisiera que todos ustedes demuestren que estamos unidos para poder salvar a San José y no veamos pues intereses propios de esta situación entonces decirles que por favor tengamos la unión que necesitamos Dodor Uro para que este señor el día de mañana cuando tengamos la reunión pueda cuando tenga que reunirse con la directiva y también con el tribunal de honor él pueda aceptarnos toda toda esta carga que tenemos y podamos sacar a San José de esta situación entonces demostremos que estamos unidos y que queremos pues a San José gracias gracias al señor Castillo por favor que pase adelante gracias gracias buenas noches a todos bueno en realidad lo que se trata acá es de asumir responsabilidades y considero que todos los que estamos acá presentes somos personas de buena fe independientemente de que alguno que otro se le ocurre lanzar siempre acusaciones que nunca las puede probar por otro lado señor presidente creo que es necesario que les responda a algunos cuestionamientos que han hecho respecto a la conducción y a la continuidad del director es importante que se pase por otro lado respecto al proyecto que usted acaba de lanzar no vamos a hacer ningún comentario si no es necesario que ese proyecto sea plasmado en un documento para que se pueda comprender de mejor manera es verdad que acá no estamos acá para cuestionar ni observar ni rechazar ningún tipo de proyecto porque muchos de ustedes deben recordarse los que participaron en la asamblea habíamos mencionado que el fenómeno San José no solamente era deportivo sino que es un fenómeno económico social aquel grupo y por lo tanto las autoridades están en la obligación de respaldar porque cerca del 30% de la población vive de lo que el Club San José genera y eso está plasmado en un proyecto que lo hemos trabajado porque con ese proyecto ya lo anunciamos pero cuando había gente que solamente le interesaba tirar la mano para recibir limosnas monedas de algunos supuestos inversores prácticamente esos proyectos que ya se tenían y que de repente en estos momentos podríamos estar ejecutando nunca se pudo consolidar por esa actitud de alguna gente que viene de mala fe y si esa es la oportunidad desde la sala de esos proyectos como los que ya se tienen en buena hora y el proyecto que lo hemos trabajado respecto a los 10 centavitos deberán acordar que acá hay que nunca algunos ese es un proyecto que tiene que servir y que además tiene que ser con el concurso de autoridades de la gobernación del municipio porque eso va a través de ordenanzas y leyes departamentales no les vamos a pedir plata a ellos porque el pueblo de Uruguay a través de esos 10 centavitos se va a convertir al socio mayoritario haciendo cálculos y esto voy a reiterar nuevamente con esos 10 centavitos que nos capujan en términos populares el cambio en los minibuses se llega a recaudar la suma de 2 de 215 mil dólares mes por la cantidad de unidades que existen en el transporte urbano es posible que eso tenga cuestionamientos precisamente de los transportistas hay que hablar con ellos es necesario hacerles entender que ellos también ganan cuando el club San José está bien y no es posible que ahora se casen en su concurso por eso es importante que todo lo que se está hablando acá sea realmente de buena fe y no sea simplemente una excusa para seguir permitiendo que la federación moribera de fútbol siga manoseando al club y siga utilizando algunos de los que van acá presentes para esos intereses para que se siga pignorando los dineros los dineros que tiene el club San José por eso es necesario que acá se hable con absoluta sensatez han dicho que aquí no tenemos que estar con intereses sectarios es cierto y quienes venimos acá a dar la cara y que no nos escondemos a través de las redes lo planteamos con absoluta franqueza lo vamos a decir ahora y siempre de lo que el club también necesita es recuperar la credibilidad de la institución y de quienes estamos acá de depende porque debe ser una de las instituciones menos creíbles por todo lo que ha venido pasando y tenemos que admitir que también es culpa nuestra ¿cómo son otras sensaciones? en autocrítica por eso cuando hablan de que aquí hay algunos salvadores creo que tenemos que pensar realmente con los delegados por eso presidente creo que acá si bien estamos adelanzando el espíritu del club San José creo que tiene que ser en esa línea pero les pido a todos y absolutamente todos que trabajemos y actuemos con sensatez y eso es lo que nos ha faltado siempre muchísimas gracias esta es la transmisión en vivo y en directo de Andina Oruro seguimos viendo a los que es esta asamblea de socios como van comentando los diferentes socios justamente hinchas también que se encuentran en este sector gracias buenas noches tribunal buenas noches directorio yo soy un socio nuevo pero hinchas toda la vida yo creo que hay bastantes elecciones porque el club está muriendo tengo un proyecto en el cual creo que nadie invierte ¿no? el subproyecto me parece bien directorio disculpe del tribunal yo creo que lo avanzaremos y veremos de una a dos semanas cómo va el plan lo que yo estaba mencionando es que se podría dar me imagino no sé cuántos socios somos no se me puede el dato un estimado un mil ¿cuántos socios somos? lo que yo vengo a proponerles es que necesitamos 100 socios aquí dar un préstamo al club de mil dólares un préstamo de mil dólares que en 100 socios tenemos 100 mil dólares en 500 socios tenemos medio millón de dólares ¿ya? ¿y cómo se va a hacer esto? se va a hacer la devolución de aquí a partir de dos años ¿y en qué monto? en mitad de mitad de tres años en el cual ese monto de 100 socios de mil dólares vamos a tener una un 100 mil dólares en un en un día ¿cómo se va a hacer esto? con un documento privado con un documento de firmas que estamos de acuerdo que la devolución se va a hacer de aquí a dos años y en y en dos pagos eso nos va a gestionar que tengamos en en el club siquiera medio millón de dólares con 500 socios a nivel nacional es una es una es una sugerencia que si es que no resulta del de lo que tiene el directorio del tribunal de honor si no si no avanza será una sugerencia para que aportemos sea un sea un préstamo al club sin ningún sin ningún interés y en el cienso tenemos 100 mil dólares tribunal señor directorio una sugerencia gracias yo creo que todos los aportes y las ideas están lanzadas y bienvenidas todo está bienvenido para poder trabajar ahora y ya se está lanzando desde ahora esa invitación que hace el socio de gente que quiera realmente aportar de esa manera el club se va a hacer y se va a tomar los recados inclusive jurídicos para que la gente que quiera hacerlo sea mil o tal vez un poco más pueda hacerlo también a la señora por favor primero quiero felicitar al doctor al animal por ese su empeño por esa caballerosidad que tiene al enfrentar y hacer frente a todos estos problemas que desde el club yo creo que en otras personas como hemos visto al primer el primero que han fallado ya me estaban abandonados como ahora lo estamos viendo a los presidentes que han sido elegidos yo creo señor presidente y no me van a dejar mentir aquí los dos directivos profesores que están al frente a los entrenadores yo he manejado un equipo de fútbol de salón de mis hijos yo sé lo que es manejar un fútbol yo sé lo que es invertir en un fútbol miren en amateur de un fútbol de salón yo como dama he manejado he mantenido por 14 casi 16 y los dos se quitan el fútbol de salón incluso si no me acuerdo el hijo del doctor a la vida que me ha jugado de aquel procura del ángulo americano entonces aquí siempre va a haber propuesta y nadie va a querer poner dinero yo creo que la base disculpen que no he estado en la anterior de la unión porque también llegó a poca taza porque soy maestra y había una asamblea también de profesores yo quiero dar una sugerencia doctor yo le digo de todo corazón aquí yo creo que la base para poder salvar a San José es lo que ha cometido lo que le dio nomás Garifal el anterior presidente es de no aceptar lo que la empresa Guarini está ofreciendo de verdad ahorita para nosotros doctor yo creo que nomás ya que están aquí a los miembros todavía de la mesa directiva yo creo que tenemos se tiene que entablar una reunión con eso es lo que decía el anterior soy yo que me que me antecedió si tuviera que la empresa y los jugadores o los trabajadores han ofrecido una mitad la mitad había sido de cien bolivianos pico es lo que se hacía antes en San José yo desde que me acuerdo desde mi papá voy desde niña hasta ahora voy a los estados y gracias a él conozco los chavales Santa Cruz y todo sufría de dinero faltaba dinero para el club quien aportaba el dinero daba una mitad a ellos no les importaba una mitad dos tres mitas no importaba yo no hice la dinero y por eso yo digo ahorita lo único que podemos entablar para no alcanzarles es que usted como presidente y como miembros de la directiva entarde en una conversación yo creo que va a ser un puente para salvar en este instante al Club San José que a veces da ganas de llorar lo que está pasando lo que ha pasado y eso más quiero decirles a lo que está a la frente quien es el directorio que ha dejado no me acuerdo el ingeniero el que ha dejado dinero para el club por ejemplo Florencio España ha dejado con dinero y ha dejado a nadie de día a partir de ahí han empezado las deudas nuestro club tenía plata no tenía por qué por qué dejar los anteriores directivos dejar deuda tras deuda no tenía por qué porque el que va a la cancha y el que va a todas partes sabe cómo se ha llamado el prestado se han recibido aportes de Cochabamba de Santa Cruz yo creo que es tenemos que ir a trabajar así a nivel nacional tanto con los responsables de Santa Cruz que han costeado han invitado en Santa Cruz a los jugadores de San Pablo Cochabamba lo propio yo creo que es necesario trabajar ya con estas estudiantes ya no trabajaremos ahora estamos esperando ¿verdad? y eso más doctor yo quisiera que se deactive a qué cuenta se va a depositar porque se ha ido por varios meses abajo y ya no se dan la cuenta eso también hay que habilitar quienes estamos presentes nunca he escuchado yo les digo y perdónenme los que salen como quien dice los chateadores es una vergüenza también es una pena leer y todo ello alguna vez alguien me ha sugerido alguien me ha dicho haremos vaca para mañana llegarles si quiero los de su espollo porque nadie ha dicho ¿cuántos estamos ahorita? si ahorita ponemos 10 pesos o más por cada vez y el que quiere poner 20 es salvo pero nunca está listo y yo les digo señor presidente es una pena a veces no es a las requeadas pero yo iba también de delegada del club de mi esposo a la asociación del fútbol pero para el fútbol para poner les duele y es así yo quiero hablar de la realidad doctor para tener una idea para el fútbol para el deporte siempre no hay pero para otras cosas si salen cuando terminan de jugar el fútbol terminan de jugar el deporte ¿dónde van? y eso va a costar nos va a costar pero ya ya no nos lamentaremos doctor ya no nos lamentaremos nos lamentaremos pondremos ya las cosas mira aquí estamos llegando esperando ganas voluntades de sollo de institución aquí es necesario que tengan que intervenir el preceito la casa de todos ellos todo duro como alguien decía 10 centavitos de un tesito así podemos comenzar pero ya no ya no dejaremos que pase el tiempo estamos dejando y nosotros mismos estamos cumpliendo a nuestro club ya no esperaremos si tenemos que ser 100 seremos 100 si tenemos que ser 50 pero así de frente de frente de aquellos que quieren salvar al club nada más doctor sigan adelante no desmayen seguiremos nomás empujando todos los que queremos a nuestro club gracias bueno para aclararle a doña que estamos diciendo no estábamos entablando en conversaciones con el UNI los los directores o con el que antes estábamos hablando con el UNI no querían hacer tratos porque estaba Sebastián y estaba Silvio Fontana entonces hemos vuelto a encaminar como les he dicho hoy día tenía una reunión con ellos mañana tengo que volver a reunir con los de el UNI que están están muy interesados por querer salvar al club porque son morureños pero vamos a ver mañana tenemos una reunión a la mañana y tenemos que informarles todo eso perdón porque la verdad también los equipos hemos estado y estaríamos muy de cerca a cómo es manejar un equipo ¿no es cierto? Dorminontes profesora Candelaria Flores mira que puede estar inmiscuida en esto del deporte tanto en el fútbol como en el fútbol de salón incluso con un hijo que el Quirquillo Feliz ya se pueden inmigrar cuantos años entonces yo les rogaría yo les pediría aquí a Vladimir y nomás empujemos doctor yo les pido porque va a ser una base una base para poder salvar a nuestro como quien decía se puede prestar pueden prestar un dinero para devolver de aquí dos sin un interés se puede hacer se puede hacer tránsito de mucha manera se puede doctor cuando uno quiera gracias gracias señores socios creo que hemos aprobado el plan de el lanzamiento de los aborros el día miércoles hasta el día miércoles ya tiene que estar todo impreso para empezar la campaña el miércoles lanzamos a las 11 o 12 del día vamos a invitar al gobernador al alcalde a la presidenta del consejo a la presidenta a las personas que podamos para que estén presentes en este lanzamiento y en ese momento tenemos que empezar a acomodar ya todo yo quiero pedir a esta sala de edad que empecemos también a nombrar una vez la comisión administrativa miren de alguna manera tenemos como decía la señora ya no podemos esperar mañana tenemos que ser otra esa comisión administrativa tiene que abrir la cuenta a nombre del club san jorotó a nombre del vamos a decir que tiene que ser tres personas o cinco de manera que el dinero que ingrese pues sea más controlado sujeto al control de quienes estamos acá y vayamos teniendo el dinero esta asamblea tiene que decidir el destino de cada centavo es decir si tiene que arreglar con un saludo se arregla si se negocia se arregla o sea es que aquí con el dinero se tienen las opciones para eso estamos si no estamos ganando dinero para generalmente no es para ir y pagar tener que pasar la palabra es que pagar porque miren si nosotros no pagamos nuestras deudas nadie nos va a pagar si aparecen inversores y empiezan a salvar igual no esperemos más que nos caiga nada del cielo es decirlo que hay rendiciones ¿verdad? y creo que todos tenemos eso pero el trabajo acá en la tierra nosotros tenemos que pagar miren como se ha probado la venta de los abonos de los 6.000 abonos yo voy a pedir que supieran nombres en el área administrativa si tienen algún que tienen conocimiento perdón tomando en cuenta y aclarando que las ideas del señor Castillo y del socio están en el acta que la vamos a hablar porque todas ellas son bienvenidas y voy a pedir aquí también al socio de hincha San José que por favor presente su proyecto y lo socialicemos entre todos porque todas las ideas sirven no esperemos como les digo que vengan si alguien viene y nos habla bienvenida y que Dios lo bendiga pero igual trabajemos para tener algo nuestro nuestra plata no la plata del inversor no la plata del prestabilista mineral nuestra plata ¿verdad? y tenemos que seguir con los compañeros ¿por qué? porque si nosotros hacemos eso y trabajamos en equipo y nos damos credibilidad ante la sociedad van a aparecer las empresas van a aparecer las gentes que digan fíjense estos están trabajando y si nos ven más unidos y nos ven fortalecidos vamos creciendo con la gente como socios vamos a ser un verdadero club y realmente ya somos vendidas de todo Bolivia porque pese que estamos así todos están preocupados porque saben que si San José no está en la vida sus canchas van a estar más vacías que nunca San José la que llena sus canchas así que tienen por qué preocuparse miren en cuanto a la cuestión económica ¿verdad? tenemos que organizar el comité prestigio administrativo ¿verdad? yo quiero que ustedes supieran les pido que supieran personas del área para que empecemos a coordinar con ellos ¿verdad? porque tenemos que tener aquí vamos a tener un egreso el único egreso va a ser el valor de la credencial pensábamos nosotros vender junto con el abono ¿no? y se ganará una polera de San José por la CEPIM pero estamos viendo costo-beneficio mientras menos gastemos más ingresos vamos a tener ¿verdad? entonces eso lo vamos a definir ya al momento de lanzar ¿verdad? la cuestión si va con una polera o si va con un vaso o si simplemente es suficiente el abono con los beneficios que te va a dar esta tarjeta entonces podemos ver eso en el sentido de que se ha probado que lo vamos a llevar adelante lo vamos a lanzar el día miércoles todos como socios y esperemos que estén presentes o que vamos a convocar mediante comunicado pido antes de irnos y nos vamos con esto que es la hora del día miércoles el día miércoles yo quisiera ya que lo hacemos al mediodía al mediodía 11 de la mañana y pedimos que el gobernador nos preste su salón de actos ¿no? para que nosotros podamos llevar adelante eso que esté presente el gobernador para que empecemos a acomodar a nuestro gobernador una sugerencia perdón no sé si para el gobernador no para el alcalde para que sea efectiva su presencia porque además tiene que deleguen a alguien sería bueno sería bueno que los socios nosotros ejercer un poco de presión ir ese día con la invitación que los medios de comunicación acompañen porque yo les digo algo esto es de todos ¿no? y porque algunos ya te dice el secretario yo ya con los centros lo bueno es que vayamos hagamos grupos los que estamos aquí no necesita más hay un compromiso de que ese día estemos para que de verdad vea que esto es en serio y lo vamos a salvar al club pero necesitamos primero que los socios nos autoconvoquemos para si alguna cosa tenemos que hacer estar firmes a ellos las cartas se van a enviar el día lunes vamos a coordinar con socios incluso si existe la alternativa de que hagamos el club y pongamos los números de teléfonos y los nombres para que hagamos un grupo de todos los socios para que todos sepan así es que existe a entregar las notas a ir a entregar las notas vamos con gente exacto vamos a convocar entonces por medios de prensa para que vayamos a entregar las cartas las hagamos formales y vean que todos estamos unidos para la comisión de administración necesitamos previa señor presidente antes que se nombre a usted es un sindicato quisiéramos saber verdaderamente porque en este momento tenemos buenos planes y que pasa con la federación si nos quitan los nueve puntos que hace entonces como dijeron que hace un momento no se si usted ha mandado la nota y si lo ha mandado tenemos cinco días para que responda la federación 24 o 24 y si no responde entonces le hacemos un amparo constitucional a la federación para que haya los puntos que nos están queriendo quitar yo le respondo y no para un doctor porque ahí falta un delegado porque me han informado ahí falta un delegado de árbitros y un delegado de favor y ahorita están en su punto de la federación ¿cómo están? cuatro delegados bueno miren estamos haciendo el día que yo me tomando la molestia perdón por responsabilidad de más allá de que nos han mandado estos documentos ¿verdad? desde el día no nos va a controlar un abogado que coordina conmigo la ciudad de Cochama para ir a verificar los procesos ese anuncio de que nos van a descender no es cierto no es cierto estamos hablando de las carpetas de Segovia de Vidao ¿verdad? que están en uno solo ahora jurídicamente se va a presentar a la federación boliviana del fútbol que no es la competente para quitar los puntos aplica lo que dice este tribunal la cuestionante mía es porque si es o no competente porque yo lo que no entiendo es lo siguiente y hemos estado molestando a la federación ayer incluso los miembros del tribunal deportivo si Favol y la federación se pusieron de acuerdo para que este tribunal no funcione y no imita fallos y esa no es la condición para empezar el campeonato porque este tribunal tendría que emitir un fallo y porque la federación tendría que aplicar la quita de puntos si no tiene aplicación si no es un tribunal legal ¿en qué parte del estatuto dice que son legales? este estatuto de la federación que ha sido aprobado en 2019 no ha nombrado miembros de este tribunal por tantos exactos considera que son miembros miren si este tribunal va a sacar una determinación porque si estamos tratando de negociar con Segovia estamos tratando de negociar con Vidao ¿verdad? en los consejos de los teléfonos ya hemos hablado y en el consejo ya hemos tenido un acercamiento para que quiten la denuncia y como ustedes dicen se necesita plata ahora ¿verdad? si logramos conciliar nosotros necesitamos por lo menos 45 días para abrir la negociación posterior ¿verdad? pero necesitamos darles algo de adelante ahora si este tribunal sacar este fallo esta quita de 3 puntos porque nos quitarían 3 puntos más no es a punto de descenso ¿ya? si nos quitarían estos 3 puntos tenemos que pensar si planteamos una palabra constitucional contra este tribunal por esta resolución ¿por qué? ¿por qué? para que nosotros hagamos un reclamo de que no nos quiten puntos tendríamos que hacer lo mismo que ha hecho Sebastián Bueblo presentar su operación al TAS ¿ya? esto que han presentado ellos que ya han presentado lo que no sabemos es si se ha admitido y se está procesando lo que sí sabemos es que se ha presentado que tiene observaciones ¿no? entre las observaciones una copia de la decisión apelada puesto que la copia presentada es ilegible y una prueba de cuándo se notificó dicha decisión al apelante porque debe haber un término para presentar esto las pretensiones de la parte apelante o sea ¿qué es lo que necesitamos? el nombramiento del árbitro elegido por el apelante de las listas del TAS a menos que el apelante solicite nombramiento de un árbitro único si es el caso una solicitud de suspensión de la ejecución de la decisión apelada junto con las razones para la misma una copia de las tráusulas de los estatutos o reglamento o del acuerdo específico que estipulan la relación ante el TAS y una copia de la prueba de la prueba de pago de la tasa de tribunal de mil francos suizos a la cuenta del TAS cuyos datos pueden encontrarse en nuestra página es decir le invito a completar su solicitud dentro de los tres días tras la recepción de la presente correspondencia por correo electrónico de conformar el Código si no se cumple con los requisitos así lo mencionamos de hecho para su otorgado la Secretaría de Metas no procederá esto es el fecha 29 de junio es decir tenía 30 de junio había 31 de junio junio 30 de junio 1 de junio 2 de junio aquí dice tres días para subsanar para subsanar esa es la parte que la voy a ejercer si es que lo han hecho ¿verdad? porque aquí lo que se desiste es la limitación si se hubiera admitido y subsanado estas observaciones entonces el TAS ya se estaría pronunciando sobre la capacidad que tiene con este tribunal de aquí en Bolivia de la operación europeana y si tiene la facultad para seguir avanzando justicia deportiva ¿verdad? en todos los casos ¿verdad? entonces si fuera así es la que me dijo bien si estaba no pendiente entonces esa parte es la que quiero que entiendan porque mi criterio es que si sale una resolución ahora en contra de San José y le quitan los tres puntos intentaría pedir la subvocatoria en función de lo que han determinado favor la falta de aplicabilidad de los tribunales si ahí este tribunal del doctor no me hace caso ahí me voy a un amparo constitucional en contra del tribunal porque la federación no me quita puntos el que me quita puntos es el tribunal el que sea miren este día en función de lo que les estoy indicando es que vamos a regresar todos todas las carpetas porque he leído en las redes sociales de que el señor del doctor Pérez dice soy asesor desde Artesana Libero Soruco Bueno etcétera pero qué tipo de trabajo he hecho porque me dice me da o sea ayer en la tarde me dice que me hagan cargo de los procesos y me dice mañana se va a quitar los puntos y va a descender San José y mañana vénselo del TAS ¿por qué no me dijo una semana antes para que me mueva si conocía esto? ¿por qué me dijo faltando horas? pero bajo ese aspecto he mandado una botada para que a partir de lunes se dice todas las carpetas que tiene San José lo que me da rara y me da bronca perdón es que el tribunal solo saque las resoluciones de San José este tribunal no saca las resoluciones de Oriente de Obrón etcétera solo vemos que salen resoluciones de San José yo creo que este tribunal tiene que ser mucho más amplio y realmente no solamente ir en contra de San José debe ser justo con todos los casos o es que solamente San José tiene carpetas en ese tribunal entonces creo que son cosas que por lo menos jurídicamente yo les puedo decir y si estoy errada igual hay que meterle porque pienso que ese es el camino en cuanto a lo que usted me pregunte pero volviendo a lo que estábamos en principio por favor para tener la asamblea que se está levantando les pido por favor que lo den las comisiones la comisión administrativa para que ya coordinemos con ellos la apertura de la cuenta que se tiene que dar con la asamblea y para que el día mismo una vez que empecemos a generar los ingresos empecemos a hacer los impuestos en la cuenta correspondiente esta es la transmisión de Andina Aurora que sean miembros de instituciones quien lo ha dicho saben la verdad les digo ninguno de aquí tiene la credibilidad afuera entonces lo que tenemos que hacer es transparentar tiene que haber un miembro de la gobernación sugiero del municipio y de la universidad porque porque es lo más cercano que tiene San José entonces yo creo que nosotros vamos a aprobar que va a hacer un pedido de parte de los socios a estas instituciones que formen parte de esto para que realmente tenga la seriedad la formalidad que merece bueno miren tendríamos que pasar la invitación al decano de la facultad de economía para que nos diga 60 no ser parte de este de esta comisión buenas noches ya anteriormente ya habíamos tenido pues un antecedente sobre este sobre esta situación porque no incluimos a nuestro cardenal todo el mundo ha aportado ahí con confianza entonces hacer que el cardenal también sea fuerte por esta situación solo eso se le puede hacer mandar también la invitación al cardenal aunque él está al obispo perdón no quiere saber está muy verdad pero no está además podemos mandar la carta al decano de la facultad de economía al obispo verdad en todo caso sería que el decano se evita las formaturas de organización de empresas economía y auditoría que nos manden tres representantes pero que tendría que continuar con uno de nosotros de la asamblea para abrir la cuenta porque esas personas que no sean socios tal vez no son hinchas verdad tiene que ser personas que tengan la predisposición de trabajar por tú porque el trabajo que se va a realizar va a ser efectivo o sea aquí no hay puestas aquí no hay excusas aquí como les digo ni del gobernador nadie nos puede decir pero o después no aquí no hay después aquí se tiene que hacer verdad entonces vamos a hacer una derrota primero ahora vamos a ir donde declaramos la facultad de economía y finanzas para que nos dé que nos permita que vaya un administrador de empresas un auditor y un economista creo que nos van a orientar de mejor manera y van a manejar nuestras finanzas porque nosotros no podemos improvisar si tenemos aquí algún miembro que es licenciado en administración de empresas o economía pues también se llama que se pronuncie para coordinar con esto yo no conozco tal vez al licenciado Jorge Ignacio que es algo que conozco pero no está aquí verdad entonces la asamblea bueno si la asamblea decide mandamos la carta y coordinamos todo para que el día miércoles lancemos demasiado aprobado ya bueno entonces yo creo que hasta esta parte quedamos y vamos a convocar nuestra asamblea para posterior de manera que empecemos a coordinar esto dejo la palabra al director solamente agradecer a todos por la presencia y nuevamente les digo como dijo el doctor trabajaremos juntos con el equipo aparte que como les he dicho todo el sponsor es bienvenido todo si hay inversores es bienvenido les vamos a informar todo lo que está pasando mañana esta reunión nos va a hacer cristalice y como lo dijo más antes Andrés entonces vamos a cumplir con todo esto ya agradecerles por la presencia muchas gracias por mi apoyo para todo para todo el equipo ya vamos a lanzar en la página la época de las entradas treinta veinticinco y 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 veinticinco Adriana desde la próxima asamblea concentrada del partido de mañana bueno de esta mañana se ha llevado lo que es la asamblea de socios de San José de hoy yo no quiero aclararles que nosotros ahora necesitamos plata así nos digan que tengamos que controlar la vacuna no lo vamos a hacer porque necesitamos tiempo necesitamos tiempo gracias desde la próxima asamblea concentrada los que vengan ahora creo es hora de que todos empecemos a poner el pecho al club nadie puede decir no verdad hay gente que se que me van a criticar y me van a decir que estamos que imponer si 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 estamos imponiendo acá no podemos decir no voy a poder comprar no voy a poder adquirir todos tenemos la misión de adquirir los bonos los seis mil socios fieles que van a adquirir ahora pues créanos que van a estar en nuestro corazón porque va a ser el principio de la reconstrucción de nuestro club no de la reformación de la reconstrucción y empecemos a poner el primer ladrillo para que nuestro club salga adelante ¿cuánto tiene el costo de esta los abonos son cuatro mil abonos de mil bolivianos y dos mil abonos de quinientos bolivianos es decir nosotros estamos seguros que la gente no va a fallar a esto porque todos tenemos que ser parte de esto no podemos seguir viendo al pasado y pensando que ya ya pasó verdad veamos adelante seamos firmes en lo que tenemos que hacer si somos firmes eso lo vamos a lograr ¿está sectorizado estos abonos en el barrio? si los que compren los abonos pues vamos a buscar los lugares más preferenciales para que tengan ocupación vamos a demarcar la parte central de cada lado para que tengan preferencia sentarse en el lugar donde compren los abonos ¿ya tiene conversado con instituciones? hemos avanzado si en esto y hasta el día martes vamos a terminar de hacer todo para que se beneficien de las cosas que va a permitir este abono para todos los que adquieren ¿hasta qué tiempo más o menos es por seguridad los prometidos? las tres semanas santas que las vamos a denominar ¿verdad? tres semanas en las que tenemos que tener objetivos claros no creo que no existan los socios que amen a San José y que no puedan adquirir estos abonos seis mil socios seis mil al estadio van treinta mil personas treinta y cinco mil personas en Cochabamba van de la misma forma Santa Cruz igual esto vamos a hacerlo extensible a todo Bolivia para coordinar con los hinchas de Cochabamba Santa Cruz La Paz Argentina etcétera porque ahora aportando todos vamos a tener credibilidad y vamos a manejar nuestro propio dinero ahora ¿cómo se está dando lo que corresponde a esto de la supervisión? ¿participan también los de la directiva para este trabajo? ¿cómo está haciendo? miren no podemos excluirlos porque creo que nosotros vamos a organizarnos ahora jurídicamente y yo me imagino que tal vez saquemos un comunicado en función de lo que se ha hablado en nuestra asamblea vamos a hablar con los miembros que quedan del directorio para coordinar de qué forma vamos a llevar este trabajo y bajo qué dirección se decía que había comisiones en cuenta de esto se va a nombrar la comisión administrativa en función de la carta que le mandemos al decano de la facultad de Comunidad que confíen y crean miren cuando se maneja con transparencia todo con fe con voluntad con unidad nada puede fracasar ahora estamos unidos o nos unimos más aquí no podemos hablar de desunir doctor ¿qué beneficios tiene tener lo que es bueno lo que se mencionaba el comprar terrenos o tener un seguro en lo que es el complejo húngaro c55 ¿qué beneficios? ¿cómo van a poder ayudar los socios al club ahora que se ha aceptado en esta asamblea de socios? lo único que necesitamos es que compren el abono cuando compren el abono ya van a empezar a ayudar al club el dinero que recaudemos después vamos a decidir como socios qué fin le vamos a dar de uso pero para dar su opción es cierto que el club necesita una inversión también a nivel de infraestructura tal vez a mediano plazo si hay inversores pues vamos a hacer que esos inversores empiecen a trabajar en este aspecto tenemos que reconstruir en el ámbito de infraestructura económico deportivo no solamente ser un club de fútbol tenemos que ser un verdadero club de voleibol de basquetbol de futsal y ese complejo tiene que ser la base para que nosotros crezcamos más en esto doctor ¿qué pasa con la directiva? por ahí algunos socios pedían en la asamblea que se retiren que no cumplen con los requisitos ¿quién asumiría en este caso? porque bueno se queda la directiva lo escuchamos también van a trabajar en conjunto pero ¿quién asumiría la presidencia? ¿cómo se va a trabajar con ellos? yo creo que vamos a reunirnos con ellos el día de mañana para definir todo este aspecto y poner el punto legal si fuera que mi persona tiene que asumir la presidencia lo va a hacer en estos tres meses para convocar con un perfil que todos aprobemos para bien de nosotros doctor ¿qué se espera para el día de mañana? ¿qué se espera para que puedan asistir a la cancha? ¿qué se espera para el día miércoles? se tiene que lanzar lo que es esto de los abonos lo que esperamos es que la gente participe que sea propositiva que no que deje ya las malas ideas que deje su ¿qué les digo? su falta de voluntad que deje las críticas ya no necesitamos destruir necesitamos que el club crezca y eso depende de todos muchísimas gracias doctor buenas noches bueno doctor la conclusión de esta semana bueno nosotros estuvimos conversando estuvimos hablando bueno queremos hablar por ahí con Vladimir Juan y Quina que se encuentra por acá vamos a buscarlo y si no vamos a tratar de conversar con la gente que se encuentra por acá no se encuentra por acá Vladimir vamos a buscarlo un momento y bueno si no podemos conversar con él entonces nos vamos a retirar sin embargo vamos a tratar de traerles toda la información completa a ver vamos a venirnos por acá vamos a tratar don Andrés si nos regala unos minutos por favor usted ha estado presente en lo que ha sido esta asamblea de socios lo que quisiera saber tal vez que genera dudas y me pedían en los comentarios justamente de las transmisiones ¿quién va a asumir la presidencia? porque hay una orden bueno orden de aprehensión para el que asuma la presidencia en este caso Sebastián Bueno por eso es que bueno se escondió se ocultó en Santa Cruz y bueno ahora ¿cómo se va a asumir este caso? nos vamos a reunir vamos a reunirse a la brevedad posible vamos a definir cuál es la situación en la que quedamos vamos a hablar con el doctor Aramibar y bueno pues vamos a ver cómo vamos a solucionar todo esto ¿en lo que es la administración para el partido de mañana se tiene seguro poder pagar el arbitraje poder pagar tal vez las medicinas y lo que va a ser la logística? estamos ya ya hemos completado ya hemos hecho todo lo que significa lo que es logística creo que faltan algunos detallitos que no son muy fuertes muchísimas gracias don Andrés y bueno respondiendo a la pregunta que nos hacían justamente a nuestros seguidores se van a reunir recién para saber cómo van a manejar este tema administrativo así que bueno nosotros nos vamos despidiendo deseandoles una muy buena noche se han presentado propuestas en lo que es el tribunal de honor a la asamblea de socios de hinchas les toca decidir a ustedes si van a poder apostar por este proyecto les deseamos una muy bonita noche que descansen muy bien mañana el partido de San José frente a Real Tama a las cinco y cuarto de la tarde estarán todos los socios estarán todos los hinchas estarán cerrando el partido nosotros comandina por supuesto que vamos a estar ahí desde el inicio hasta el final para poderles transmitir todo lo que va a ser el relato a través de este deporte con el relato de Andrés Avila García y por supuesto con nuestras transmisiones para que ustedes puedan revivir cada momento cada pasión que les provoca la vea a su lado buenas noches